y continuamos con otro bonito video aquí en esta poza pero miren venimos aquí y que te pasó sin palabras que paso ya lo mataban en una vuelta ni hablar puedo me dejó paralizar el accidente no lo que pasa es que se los cruzó un carro se les cruzó el carro o ustedes los cruzaron el carro se los cruzaron aquí estamos en este bonito lugar pero fíjense que nos llegó la hora del almuerzo aquí tenemos un invitado ahí está Juan es un invitado que tenemos aquí este es Juan y Lama es un invitado a ver es un invitado es un amaro es un amaro es un amaro compramos una cuerita de tortillas ajá compramos una cuerita de tortillas miren mandamos a comprar queso queso tamales tamales cocotes eso vamos a comer porque nos llegó la hora de comer hay que pelar los mangos ajá y no este qué es eso me asustó me asustó es un coral ay sí y no y no andamos qué comer entonces hoy vamos a comer eso eh ay no no es chicariano aceite queso chilipuca un tamal para Briseida porque no andamos preparados y lo que hallamos al camino eso un tamal para Carlos vamos vaya mire aquí están los bichos comiendo ve pero allí fuimos a conseguir algo que comer mire 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 Amazon mire ha Se mira bien bonito Macique hija Toma rápido Javi algo le metí en el plato No, él se fue para allí, quería estar Aquí están los bichos pelando los mangos Miren La guangocha está ahí Está pelando la guangocha La guachipara La guangocha, sí, pú La peineta ¿Dónde estás vos? Cuidado con el plato Dame agua, amor Hay amor divino Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte ¿Canten aquella canción, pues? ¿Cuál? Antes de conocernos No, no lo voy a decir Antes de Todo era triste Sin ilusión Pero cuando llegue Aunque esas sean muy hermosas No las quiero comparar con esta rosa Bien enculada Sí Y de ahí ya no me la puedo Ya estaba bien romántica Por pasar tus labios Sin que quede nada Por entrar Pero despacito Mándale gusta aquí Amigos simplemente Amigos y nada más Estos bichos hoy es tarde de cadioque Como es domingo Hola, hola, hola Un mango jade Jade, jade Jade Un mango de Pero está más aguado Que saber qué Yo no las puedo hacer así No las puedo hacer así 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 Van a sacar todas las rodajas Pues sí Y la pepa Aquí estoy Aquí estoy La pepa de la vaca La pepa de la vaca No, y la pepa que la vamos a hacer ¿Cómo le dijiste a Emerson Brando? ¿Ah? Cambiále el nombre, dijiste a la chivita No, becas No, no, es mentira No, él me dijo No, mentira Me dijo Brando Cambiále el nombre, por favor, a la chiva No, no, mentira Porque este estaba chiquitito No, no, mentira Si así le puso un poco el pepa La dejó la Pequeñito Ya que había tenido como unos 12 años Ah, tuve el sueño puesto pepa No, no se gorda El más difícil Ah, no Estos únicos en la vida No, no, no Emerson, cambiále el nombre a la chiva Por favor, dijistele No, no, dice mentira No, como así el pepa la dejó la vaca Le dijo Porque la mamá se murió Entonces por eso le puso pepa La chiva ¿Ya está criando la pepa? Sí, sí ¿Qué llevó? ¿Qué chiquillo, va? Un chiquillo bárbaro Lleva al agua, mamá ¿Y dónde apareció este? Allá lo vimos que se estaba bañando Va a echarse guacalada al diablo La base de la guaspata Deja estar mal Dice que Carlos es bien romántico Dice que la novia le dice Yo por ti me mate Y vos por mi matate Dice que Sí, bueno Vos por mi matate Vos por mi matate Está mal Allá viene Juan Islava Viene Juan Campuz Saludito para Juan Mejilla Saludas para Juan Suriano Ahí en el video Saludito para el amor de Juan Saludos para el tío Nayib Saludito allí para Juan Antonio Suriano Bendiciones para el muchacho Me dejaron yudo hoy al mar Antonio Ni pícaro ¿Dónde lo van a echar? Allá en Aguasparra En Aguasparra Mira, guarda la camisa y no te basta los 4 a 0 que metimos en casa. 100% papá, mira. 4 a 0 le metimos en casa. No le hace, pero mira que es. Va que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Ay Dios. En fiesta los ratoncitos. Ay Dios. Pero cuando está el gato... No quiere, no le dejen, no quiere. Ella es poco, ya lo que le encanta son los dos. Ese mango está bien madrugado. Bien rico está ese mango. Como el que lo está pelando. Ay no sabemos nosotros. Jessy. Jessy. Hola. El mango. Eh eh. El de ella. El mango. El mango maldito. Andale. Agarra el mango con qué amor. No entendía por qué estaban diciendo eso. Se pica el mango, se chupa el mango y el cuerpo. No. No. Es que todo hice yo. Mira el mango. Mira el mango. Ya no lo tiras adentro ya. Ya no. Qué cantidad, ya no lo tiras adentro. De tan bueno que está el mango. Jejeje. Le echamos todo ching. ¿Todo? No hombre, ingratisía. No. 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 No me da peca esto. Es pelas el mango, se chupa el mango. El mango es rico. Delicioso. Delicioso. Como es jade. Mango jade. Yo venía a la brizote en la moto, mira. ¿Cómo venía? Venía. Venía. No, verdad. Y la bolsa ya se me caía. Si, mira que... Ah, sigue. Pa' que esa camisa, sigue. Voy a quitar el gato. Vamos, quita el gato. Vamos, quita el gato. Hay que quitar los gatos, no están los ratones a su fiesta. Es ratoncito. Ay Dios. Este nosotros vamos a comer. De fútbol, por eso. Aquí estamos grabando cosas coherentes, no cosas incoherentes. Miren que rico, ve. Vamos a comer mango con chile. Mi pata, vos. Echenle salita, bichos. Echenle chilito. Echale saliva, caballo. Ay, echale salimos, caballo. Ay esto. Echale salimos, caballo. Echale salimos, caballo. Echaleanza a caballo. Y como es así le dice, ¡ponerle sal! Eh. Haga la de este y ha. Está... ...de... De-em-li. Tal de alis, Dios... Así le hace a ustedes... El chile, ponerle sal! y este cuerpo ya quedó un poco, ya echaron y ya no y hoy probá hoy probá quítase se bate Cueviano está pobrecés Cueviano, aquí abajo agarrando un chimbolo que hay que andar ahí y ahí me cabe mierda yo ah, vamos a juzgar y estamos para tomar ve vos solo tomando agua vos ay no está medio lavado para no me lavar yo no ay me lo ganó aquí como que van para el norte va con un poquito de agua miren la poza de la Ierci la poza oh oh hay un chale salido aquí vaya como dijo a un lado por así pero ahí falta respeto a mi madrina yo no lo sé oye y comiendo mango estos bichos los vamos a ir despidiendo de estos bonitos videos que hemos hecho y comiendo mango miren que rico mmm deli delicioso caballo caballo y fuera viendo el video chico bendiciones a todos los suscriptores que siempre están pendientes nuestros videos se le agradece muchísimo allí al amigo salvador a octavio lacruz carlos vázquez a jose garcilla a emerson serrano a atacoacin en charralado ajá y a toditos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos se les agradece muchísimo allí saluditos bendiciones a todos saluditos para todos saluditos y bendiciones saluditos 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 saluditos